Habitantes del Micromundo Wheel Animals Los rotíferos son unos animales extraordinarios. La mayoría de ellos miden menos de un milímetro de longitud y se caracterizan por poseer unas coronas de cilios que giran alrededor de su abertura bucal, característica que les ha valido el nombre común. Pese a su diminuto tamaño desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos, ya que actúan como filtradores del agua, de la que extraen partículas de materia orgánica e incluso otros organismos menores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!